¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Punto caliente está activo! ¡Punto caliente asegurado! ¡Suscríbete al canal! ¡Punto caliente! ¡Punto caliente! ¡Me estoy curando! ¡Punto caliente controlado! ¡Punto caliente capturado por hostiles! ¡Punto caliente! ¡Punto caliente en control! ¡Punto caliente activo! ¡Punto caliente asegurado! ¡Punto caliente! 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 ¡Aquí detienen el punto caliente! ¡Punto caliente identificado! UAV-R enemigo en camino. ¡Punto caliente está activo! ¡Punto caliente controlado! ¡Vamos, primeros! UAV a la espera. ¡Oye, envíen un UAV al cuadrante! UAV sobrevolando la zona. ¡Hay un espía entre nosotros! ¡Cuídense el espacio! ¡Punto caliente capturado por hostiles! ¡UAB de respuesta hostil apostado por encima! ¡UAB enemigo en camino! ¡Punto caliente encontrado! ¡Misión al 50%! ¡Listo! ¡Punto caliente activo! ¡Hostiles tienen el punto caliente! ¡Policito reconocimiento arriba! ¡Policito la misión prioritaria recibida! ¡UAV regresa! ¡Punto caliente asegurado! ¡Punto caliente asegurado! ¡Punto caliente capturado por hostiles! ¡Punto caliente controlado! ¡F anticipando! ¡Policitoто가지고 camкая Tun父 e ola de las 23 a 26 a 23 a 23 a 23 a 24 a 24 a 25 km hectá 23 a 24 a 25 a 25 a 24 o 22 a 24 a 25 a 24 a 24 a 24 a 24 a 24 a 26 a 26 a 23 a 25 o de 15 a 25 a 23 a 25 a 25 a 24 a 25 a 25 a 25 a 25, a 25 a 25 प 28 a 25 a 34 a 24 também a 24 2 a 25יצ.然後 dividera a 25 a 25 a 25 a 24 a 25주11 a 25 a 24 a 25 a 25 a 25 a 25 a 26 a 25 a. 25 a 26 a 25 ¡Tank Unger! operativo. Punto caliente está activo. Hostiles tienen el punto a caliente. Estimulante aplicado. Totalmente aniquilado. Punto caliente asegurado. Punto caliente capturado por hostiles. Punto caliente encontrado. Punto caliente controlado. TACOM, necesito ojos en el cielo. UAB listo. Contacto visual. Punto caliente activo. TACOM, necesito ojos en el cielo. No te veo. Mierda que esto no funciona y ya perdimos la ventaja. Combustible al 50%. Punto caliente asegurado. Sistema trompeo. Tenemos la delantera. ¡Atenganla! Objetivo confirmado. TACOM, casi sin combustible. UAB regresando a la base. Punto caliente capturado por hostiles. TACOM, manden un geostro a mi cuadrante. UAB iniciando operaciones de eliminación. Punto caliente controlado. RCXD maniobrando. TACOM, punto caliente identificado. Otro app. Usiles tienen el punto a caliente. Orquícate. Punto caliente está activo. Punto caliente asegurado. El punto caliente capturado por hostiles. Puntos calientes controlar. UAB-1 se encuentra encima. Hostiles tienen el punto caliente. Punto caliente asegurado. Adhesiva armada. Punto caliente capturado por hostiles. Punto caliente controlado. Punto caliente encontrado. Hostiles tienen el punto caliente. Punto caliente asegurado. Punto caliente activo. Pienso una adhesiva. Pulso de reconocimiento enemigo. Punto caliente 나온. UAB enemigo en camino. Punto caliente capturado por hostiles. Punto calienta. Punto caliente calculado por hostiles. Punto caliente July evaporante. Punto caliente controlando. Punto caliente identificado. Francotirador eliminado. UAV hostiles se encuentran encima. Punto caliente está activo. Hostiles tienen el punto caliente. Armando adhesiva. Punto caliente aceptado. Tirador enemigo abatido. Punto caliente capturado por hostiles. En el objetivo. Punto caliente controlado. Hostiles tienen el punto caliente. Punto caliente capturado por hostiles. Punto caliente asegurado. Punto caliente encontrado. Los secundores no reciben alaia. Aplasta esto. Punto caliente activo. Los hostiles tienen el punto caliente. Oye, envíen un UAV al cuadrante. UAV listo. Contacto visual. Punto caliente controlado. Francotirador abatido. Vamos. Marca. UAV enemigo en camino. UAV enemigo en camino. Gracias por la misión. Sobrevuelo de su avión terminado. Punto caliente capturado por hostiles. Punto caliente asegurado. Punto caliente identificado. Punto caliente controlado. Punto caliente controlado. Desplegando a R-C-X-E. Punto caliente activo. Punto caliente controlado. Abatí al hostil. Adiós al francotirador. Avance. Un momento voy a llamar a Dany para darle la buena justicia. ¿Viste? Les dije que no había quien nos detuviera. ¿Viste? Punto caliente controlado.